La Galería Nacional de Bellas Artes se siente muy satisfecha por esta exposición de José Castillo. Muy satisfecha que sea la primera exposición del 2023, porque se trata de un artista muy especial. José Castillo vivió durante 35 años en París, donde recibió su formación especializada en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, uno de los centros de formación cumbres en Francia. Queremos subrayar el carácter especial, vamos a decir, de esta pintura. Es una pintura caribeña, simbiosis entre la pintura occidental y la pintura regional oriunda de África. Necesitamos aún más artistas como José Castillo para sentirnos integrados al Caribe y que desde el exterior vean la pintura y el arte dominicano, no solamente como un arte local, sino un arte de la región. Esta exposición va a estar aquí todavía durante un mes. Quisimos aún extender un poco su duración para que el público pueda asistir. Y yo creo que es importante que la pintura no sea solamente drama, pero sea comedia, esperanza, felicidad. Gracias por ver el video.